Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liz y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar varias maneras de usar una camisa blanca. La verdad es que la camisa blanca es una prenda que no pasa de moda, pero desde el año pasado y este año está súper en tendencia y hay un montón de maneras diferentes de usarla. Así que tenía muchas ganas de enseñaros algunas de estas maneras y algunas de mis favoritas. Para hacer este vídeo voy a utilizar una camisa mía que me queda un poco más corta y una camisa de mi novio que me queda un poco más larguita. Así que bueno, espero que os guste mucho el vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal si todavía no os habéis suscrito. Y también si no me seguís todavía por Instagram os lo dejo por aquí para que me sigáis también por allí. Y nada más, empezamos el vídeo. Bueno, para este primer look he combinado un pantalón de efecto piel con una camisa blanca un poco más corta que en ese caso he usado la mía y con una sudadera por encima. La sudadera es más bien tipo cortita y bueno, queda bastante formal con el cuellito así asomando por fuera entonces yo creo que queda muy bien si lo combinamos con unas deportivas, con unas Jordans, unas Kobe. Y también pasa con este look que dependiendo del pantalón que te pongas queda completamente diferente y le da un rollo completamente diferente. Así que bueno, para el siguiente look lo que quería combinar es simplemente un pantalón y la camisa así suelta por encima. Ya os digo que si hace mucho frío os podéis poner una camiseta térmica por debajo y la idea es combinarlo con un bolso chulo y unas zapatillas bonitas. Mirad, voy a poner la camisa con un mom jean. Va a quedar como es muy de los 90, ¿vale? Y para mí no es mi estilo personalmente aunque creo que queda genial. El siguiente look consta de combinar la camisa con unos leggings, unas botas y un jersey de un color similar que puede ser un blanco roto, un color así incluso beige, clarito creo que puede quedar muy bien. Bueno, os confieso que estoy un poquito obsesionada con los pantalones de efecto piel porque es que me parece que quedan tan bien con todo. Además tengo estos que son nuevos que tienen como una abertura abajo y de verdad es que me encantan. Y también los leggings de efecto piel. Me apetece ponérmelos con absolutamente todo y parece que no tengo otro pantalón, ¿vale? Pero bueno, mi idea es también dar ideas con otros pantalones así que lo voy a intentar. Bueno, una de mis maneras favoritas de combinarlo es con un jersey oversize y con las botas por encima de la rodilla. Me encanta ese look. La verdad es que las botas así súper altas me gustan un montón. Me encanta cómo quedan y me parece que quedan súper sexy. Así que bueno, también una otra manera de cuidar. Vale, otra de las maneras que también lo podemos combinar es con un cardigan. El cardigan se puede llevar así abierto que queda para mí muy estilo así prepping o cerrado que ya queda mucho más formal en mi opinión. Y bueno, yo lo he combinado con botas por encima de la rodilla aunque se puede combinar de mil maneras de verdad. La siguiente manera de combinarlo sería con un top ajustado por encima de la camisa. La verdad es que esta es una de las maneras más diferentes y más novedosas. Puede ser con un corset, un top ajustado, un bralette. Bueno, yo he usado un top que tengo de Zara de este verano y tiene unas cuerditas que se ajustan así a los lados. Y yo la verdad es que le he dado la vuelta así a la cintura y me parece que queda súper bien. Me sorprendo un poco. La primera vez que vi este estilo me chocó un poco y dije a mí esto no me gusta pero la verdad es que sí me gusta. Me ha acabado gustando bastante. Así que bueno, esta es otra idea que os quiero dejar. ¿Habéis visto que también está súper de moda el estilo universitario? Bueno, este estilo no es muy mi estilo pero la verdad es que me gusta un montón como queda igualmente y lo usaría totalmente. Entonces una de las maneras que me gusta combinarlo es o con un jersey oversize o con una sudadera oversize, con la camisa por debajo y unas deportivas. Lo he visto también combinarlo con medias negras tipo transparentes. Aunque a mí la verdad es que no me gusta mucho así. Me gusta más sin medias a poder ser pero claro, si hace mucho frío donde vives pues mejor con medias o también lo puedes combinar con unos leggings que también creo que puede quedar bien. Una manera también que se está llevando un montón es con los chalecos, ¿vale? Yo no tengo ningún chaleco de punto porque la verdad es que aquí en Tenerife no hace apenas frío entonces no quise comprarme uno. Lo que sí que me hice yo misma uno, le corté las mangas a una sudadera. También está el tutorial en mi Instagram si lo queréis ver y me encanta como queda. Creo que se puede usar de un montón de maneras diferentes con unas botas por encima de la rodilla, con leggings o incluso con vaqueros y tal. Y me gusta un montón como queda así que ese es otro estilo que os quiero enseñar. Lo que he visto que se está combinando un montón es la camisa blanca con una camiseta de cuello alto por debajo. También lo he visto estilo muy noventero con unos pantalones mam metido todo por dentro del pantalón. Y de nuevo queda muy muy noventero. No es muy mi estilo pero también lo he visto con la camisa a modo vestido con un cinturón por encima y este estilo sí que me gusta mucho más. Aunque también queda bastante formalito. No sé si es muy de mi rollo o en qué ocasión me lo pondría pero la verdad es que me gusta también un montón como queda. Y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. A mí me ha gustado un montón hacerlo. Espero que os haya inspirado y que os haya dado muchas ideas. No olvidéis darle like y dejarme en los comentarios cuál ha sido vuestro look preferido. Y suscribiros si todavía no os habéis suscrito. Y nada más. Nos vemos muy prontito por aquí. Muchos besitos a todos.